Una pequeña sala de belleza fue la opción que tuvo Patricia Hércules para tener una fuente de sustento, pues la falta de empleo hizo que luchadora y emprendedora se convirtieran en las mejores palabras para describir a esta salvadoreña. Tenía ahorrado como 300 dólares en ese tiempo y dije que iba a comenzar a trabajar en estética y belleza. Ahí comencé a montar una pequeña sala con pequeñas cosas, comprando poco a poco las cosas hasta que logré estar en la sala. Pero no fue suficiente. Patricia necesitaba algo más para mantener a sus hijos y culminar sus estudios universitarios. Fue allí donde surgió la tortillería y efectivamente este negocio ayudó a que culminara su carrera en licenciatura en mercadeo. No me alcanzaba para poderme pasar a mis estudios y poder sacar adelante a mis hijos. Entonces comencé a pensar de qué otra manera podía generar un ingreso extra. Entonces surgió el hecho de que acá no había muchas tortillerías. De hecho no había tortillerías en esta zona. Entonces decidí empezar con este emprendimiento. Así poco a poco fuimos creciendo y gracias a Dios tenemos un poquito de clientes. Todo lo que ha logrado también ha sido con el apoyo incondicional de su madre, con la ayuda de su amiga y el impulso de sus tres hijos. Ellos siempre están allí para motivarle a continuar luchando para llevar el sustento a la mesa. Pues ella ha sido una mujer perseverante y de fe. Y en que hay momentos que se las ha visto negras, pero yo le digo, yo siempre tengo ese dicho que le digo, al toro más bravo hay que agarrarlo por los cuernos. Y ella es algo que ella ha agarrado de consejo porque ha luchado. Le ha ido mal, le ha ido bien. Pero lo bueno de ella es que siempre ha salido, ha tenido la constancia. Que no es fácil estudiar con hijos y en pobreza no es fácil. Pedido tras pedido y embelleciendo más a sus clientas, así es como se gana la vida esta emprendedora. Aunque comentó que trabajar en mercadeo es su deseo, asegura que continuará trabajando en sus negocios para seguir avanzando en sus otros proyectos personales. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com Se nota, Eva.